No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tú solo tú, tú beso en mi boca, solo tú quieres mi piel y como me provoca no hay nadie como tú. Llegó el rey de triple X, baby, otra noche que no quiero excusar, rompe la cama, mírate en el espejo, rompe la blusa. No hay nadie como tú, tú solo tú, tú beso en mi boca, solo tú quieres mi piel y como me provoca no hay nadie como tú. Llegó el rey de triple X, baby, otra noche que no quiero excusar, rompe la cama, mírate en el espejo, rompe la blusa.